Música Gracias Erwin y bueno ya estamos con la columna Tenencia responsable de mascotas, en este caso para hablar de la prevención respecto de las mordeduras de animales en esta serie de gatos o de perros. Estamos con Fabiana Cortegiano, que tal, buen día. Que tal, mucho gusto, como te va. Bueno, médica veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto Contanos, ¿cómo prevenir? Bueno, en realidad es un tema que está bastante de auge por, en realidad por las razas que se están introduciendo últimamente, ya sea el Pitbull, el American Stanford, el Fila En realidad son perros con mucho carácter y bueno, a veces lo que tenemos el problema es que no se hace la sociabilización del perro, que es en una etapa, en un momento crucial del cachorro, que es entre los 3, 4, 5 meses. Entonces, de pronto cuando esa sociabilización no está, es cuando después tenemos problemas a futuro y de hecho estamos teniendo y vienen a la consulta permanentemente perros con problemas de agresividad, que en realidad es uno de los puntos más álgidos porque es muy difícil de revertir ese problema. ¿Es responsabilidad de la familia entonces educar al animal en este caso? Es responsabilidad de la familia, es un punto muy importante, mucha responsabilidad del propietario y sobre todo cómo educar al cachorro en su etapa inicial. La otra día estuve ejemplo de gente que ha comprado un Fila y por ejemplo de chiquito quieren acercarse al perro cuando está comiendo y ya el perro da ciertos indicios en su contacto. Claro, exactamente, tira a morder. Entonces ya son, digamos, como luces rojas que se van encendiendo en la etapa inicial del perro o del cachorro y que a veces la gente lo deja pasar, lo deja pasar y después cuando vienen esos problemas que ya son bastante irreversibles. Cuando ya está, digamos, cuando ya en etapa adulta el perro muerde, 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 digamos, muerde sin una razón lógica, ¿no es cierto? ¿Qué acciones demanda la socialización del animal? ¿Qué tenemos que hacer para educar a nuestro perro desde chiquito? En realidad todo se basa desde el momento, digamos, nosotros ahí tenemos muchos factores. Uno genético, que es muy importante, es lo que heredan y lo que ellos aprenden de sus padres, de su madre principalmente. Después una etapa de cachorros donde ellos tienen que convivir con otros perros y tienen que, digamos, ser perros. ¿Qué pasa últimamente? A veces nosotros adquirimos cachorros de aproximadamente 30 días donde la etapa de sociabilización no está. Entonces los llevamos a nuestras casas. A los departamentos. A los departamentos y tenemos el perro que ellos no tienen la culpa, ni la persona tiene la culpa porque no sabe o no está asesorada. Entonces criamos un cachorrito que en un principio es de un tamaño de 2 o 3 kilos, que después se hacen animales de 50, 60 kilos, con ciertos, digamos, sin límites. Entonces eso después en ellos se va potenciando, se va potenciando y cuando llegan a grande eso no lo podemos revertir. Es una etapa muy importante en su crecimiento donde nosotros como propietarios tenemos que saber conducirlos, ponerle límites. Yo no te digo de pegarles ni nada, simplemente límites. A veces la persona por una cuestión de que son cachorritos, que pobrecitos, no ponen los límites y es ahí cuando empieza a desencadenarse. De todas maneras hay razas que en realidad, como por ejemplo, tienen un, está descripto en la bibliografía, donde tienen, digamos, un periodo de tolerancia muy bajo. Entonces en cualquier momento se desencadena ese, digamos, ese trastorno y van y muerden. Hay casos, hoy he escuchado en la radio un caso de un dogo que ha mordido un nene y en realidad tendríamos que empezar a ver cuál ha sido el antepasado del perro. Estudiarlo si es, el perro ha sido maltratado, si el perro ya viene con algunos... El maltrato sobre el animal tiene gran incidencia. Tiene incidencia, el maltrato tiene incidencia, el no sociabilizarlo con las personas. A veces pasa que he tenido casos de familias que adquieren una... Generalmente son perros de gran tamaño, ¿no es cierto? Hay perros con mordeduras muy fuertes. Han adquirido un perro, lo llevan a su casa, duerme arriba de la cama, lo tienen como una mascota y después cuando vienen niños a la casa, el perro lo desplazan. Como el perro no entiende mucho porque ha sido, digamos, integrado en su momento y después lo sacan a un costado por miedo a los chicos, es ahí cuando vienen los problemas. ¿El niño es el que mayores riesgos presenta en la convivencia con el animal, con el perro en este caso? En realidad el niño, ¿por qué? Por el tamaño del niño. Y a veces el niño, como no maneja los códigos del perro, ellos directamente van a sacarle la comida de la boca, a tirarle la oreja y es ahí cuando estamos en riesgo. Yo siempre cuando me van a preguntar, aconsejo estos perros de gran porte, si la persona tiene mucho cuidado y carácter y ve el comportamiento del perro, adquiéranlo. Pero si no con niños chiquitos es un problema. De todas maneras, todos sabemos que hay más mordeduras de perro de canichitos, chihuahuas, perritos mestizos chiquitos, pero no tienen la magnitud de estos perros grandes. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver en este caso para aquellos que tienen gatitos en vez de perros. ¿Hay comportamientos similares? ¿Los recaudos son iguales? En realidad el gato es un comportamiento, desde el punto de vista comportamental o etológico, totalmente distinto. El gato en general no es un animal que te va a agredir, a no ser que uno vaya a agredirlo o hacerle algún daño. ¿No es cierto? Generalmente el gato huye. Es muy raro que el gato venga a morderte, a no ser que tenga algún problema, digamos, de rabia o una cuestión así. Es muy diferente al comportamiento del perro. El perro, tenemos que saber que en su comportamiento nosotros estamos trabajando como en una pirámide, donde uno manda es una cuestión jerárquica. Digamos, uno manda y todos los otros son súbditos. En este caso, en una familia, el propietario o el amo es el que manda, abajo está la familia y por último el perro. Cuando se invierte ese rol, donde el perro manda y después empezamos a ser los súbditos nosotros, es ahí cuando vienen los problemas. En razas grandes está comprobado de que el perro empieza a tener su espacio y cuando no le gusta algo te va a ir a morder. De allí la relevancia de estar informado, sobre todo en este tiempo, en que los animales tienen un rol tan importante, están formando ya parte de las familias. Exactamente, donde hoy en día el perro es un integrante más de la familia y es muy interesante saberlo porque de ahí nosotros podemos entender a nuestras mascotas y en realidad si nosotros vemos un problema de comportamiento desde cachorro, no tenerlo con niños, por ejemplo. O sabemos que hay ciertas razas que no hay que, digamos, relajarse con estos perros. Tenemos últimamente muchas mordeduras de Pitbull o de Bull Terrier, que en realidad son perros equilibrados, pero cuando a ellos no les gustó algo, muerden y con una mordedura realmente importante. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia, la verdad que es interesantísimo el tema. La verdad que es interesante, sí. Bueno, te agradezco la invitación y bueno, estamos a tu entera disposición con lo que necesitas. Gracias, gracias.